Hola, ¿qué tal? Les saluda María Rocha, directora ejecutiva 7 con Melaleuca, para hacerles una cordial invitación para que este mes de agosto sea un mes con mucho éxito, un mes extraordinario, sobre todo que lo estamos arrancando con el pie derecho, basado que vamos a tener varios eventos en este mes en diferentes ciudades. Entonces, asegúrense de estar en cada uno de los centros de entrenamiento a lo largo del país. Arrancamos el 3 de agosto con la doctora Olivia Arellano, que la vamos a tener en la ciudad de Commerce, California, ¿verdad? A las 10 de la mañana estamos arrancando lo que es el evento, seguido por conferencias, seguido por directores ejecutivos 3 como Miguel Rodríguez en la oficina de La Mirada California. Y de verdad que va a ser un mes que si ponemos esa acción, vamos a tener tremendos resultados porque nos permite de esa manera duplicar lo que es nuestro negocio. Estamos en un negocio de duplicación basado al conectarnos a lo que son las conferencias, ¿verdad? El señor Rafael Rojas, conferencias como el señor Fabricio Nobre, del señor Eloy Ortega, que tenemos lo que es mucha información donde nos podemos capacitar para que de esa manera podamos duplicar lo que es nuestro negocio. Si tú como líder me estás escuchando, muchos de ustedes, ¿verdad? Que están escuchando lo que es este mensaje. Es súper importante que llevemos a cabo lo que es la duplicación al conectarnos al sistema de capacitación que tenemos porque es de la única manera que vamos a tener tremendos resultados, ¿verdad? Así es de que los esperamos en uno de los eventos que vamos a estar llevando a cabo. Bueno, estamos en contacto, que sea un mes de mucho éxito, de mucha duplicación, de mucha acción y créeme lo que vienen tremendos resultados también. Hasta luego.